Cuatro hombres sin vida, entre ellos un juez calificador y un elemento de la policía militar lesionado, fue el saldo que dejó como resultado los hechos de violencia registrados en la Comandancia Norte este jueves santo, después de que un comando fuertemente armado ingresara por la puerta principal a dicha comandancia para llevarse a un reo que horas antes había sido detenido por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en la localidad de Jerecuaro por delitos contra la salud, a decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el comando armado pudo ingresar fácilmente a la comandancia ya que estos vestían uniformes tácticos quienes se hicieron pasar por agentes ministeriales, al interior de la comandancia el juez calificador de nombre Francisco N resultó lesionado quien perdió la vida horas más tarde al estar recibiendo atención médica, asimismo en el área de Barandillas un reo de nombre Marco N perdió la vida, quien compartía celda con el sujeto que fue levantado por el comando armado, posteriormente en un operativo realizado por Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policía Militar se localizaron dos vehículos abandonados en la comunidad de La Concepción tratándose de una camioneta Toyota RAV4 en color negro y una Jeep Cherokee blanca de modelo reciente, donde presuntamente viajaban los agresores. Minutos después, en la comunidad de La Esperanza se registró un enfrentamiento entre fuerzas policiales y un grupo de hombres armados, quienes viajaban en tres camionetas tipo pick-up, donde fallecieron dos hombres del grupo delictivo, confirmándose por la Secretaría de Seguridad Ciudadana que uno de los fallecidos respondía al nombre de Armando N, siendo este el sujeto que momentos antes había sido levantado en la Comandancia Norte. En este enfrentamiento también resultó lesionado un elemento de la Policía Militar, siendo su estado de salud estable. Además, se detuvo a Gilberto N, de 28 años de edad, con domicilio en San Juan de la Vega. Sin embargo, el resto del grupo delictivo se dio a la fuga. Posteriormente, en un camino de terracería que conduce de la comunidad de San Elías a Santa Teresita, se localizaron dos vehículos abandonados, una Ford Lobo en color blanco y un carro Volvo negro. A la par de estos sucesos, en la carretera federal Celaya-Salvatierra fueron incendiados dos vehículos y un carro tipo sedán presentaba impactos de arma de fuego. Hasta el momento, la Fiscalía continúa realizando las investigaciones que les permite el esclarecimiento de los hechos y la pronta identificación de los responsables para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes, informó para Expresa TV Rosa Duarte.